Desde el área de tránsito municipal continúan trabajando en distintos operativos a los efectos de mantener ordenada la vía pública. Ahora se presenta una situación que en realidad no es una novedad, pero en esta oportunidad pasa a tomar primer plano la noticia porque secuestraron una bicicleta. Héctor Zanabria indicó que por lo general este tipo de vehículos no respetan ningún tipo de normas y constantemente están recibiendo el llamado de atención y el malestar por parte de conductores de vehículos de mayor tamaño y también principalmente de aquellos que prestan el servicio de remis y de taxis, cuando no también los de la empresa de transporte urbano de pasajeros. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones del funcionario que nos relata cuál es la situación con respecto a las bicicletas en Monte Carlo. Como todos sabemos la bicicleta es un vehículo, ¿cierto? Por lo tanto tiene que respetar todas las reglas de tránsito. Sabemos bien que por ahí algunos no saben, es bueno que lo sepan. La bicicleta, por ejemplo, como es un vehículo, tiene que respetar las sendas peatonales, tiene que respetar los semáforos. Este caso de la bicicleta no respetó el semáforo, casi provoca un accidente. Al momento de pararlo la bicicleta no contaba con los frenos, o sea, no tenía frenos ni atrás ni adelante, y eso es lo que provoca el accidente. Entonces esa bicicleta no está en óptimas condiciones para circular. Sin frenos, sin los ojos de gato que corresponden, y la mala manera de cruzar el semáforo en rojo. ¿Qué es lo que ven ustedes habitualmente en la calle? ¿Hay muchas bicicletas y muchos no respetan la reglamentación? Sí, efectivamente, esa es nuestra gran preocupación ahora, porque tenemos muchísimas quejas de mucha gente, de los trabajadores del volante, como nosotros decimos, de los remiseros, taxistas, los colectiveros, que están todo el día en la calle y se cruzan con esta gente, que andan en bicicleta sin las luces que corresponden, o sea, los ojos de gato, y también que se cruzan en rojo, se cruzan por cualquier lado, y eso es peligroso para el tránsito. ¡Gracias!